La F-185 De la serie porque seguramente Va a haber otras esloras con las mismas connotaciones Es la misma embarcación Habitual la F-185 Con el único detalle Que es deportiva y tiene Muchas terminaciones de lujos Parabrisas deportivas, bajitos, tonalizados Tapizado con tela microperforada Botazos de acero Planchadas de popa Tiene un par de detalles que le suman a la marca Lo más importante y lo que salta a primera vista Es el diseño Con lo cual la marca rompe esa tradición Esa línea de familiaridad que tenía hasta este momento Con este nuevo diseño Hablamos un poquito del diseño exterior Que es realmente curioso, innovador Muy llamativo Sí, los clientes nos pedían algo Moderno, más innovador, más jugado Y le tiramos Todo el diseño arriba, la realidad fue esa Le tiramos línea de flotación Le pusimos colores más jugados Un champagne muy bonito, muy delicado La tapicería también viene combinada Con color hueso y champagne Parabrisas deportivo, bajito Bien, tonalizado Viene pintado de negro de fábrica Las consolas de colores Bien, ya viene de edición de serie Con barra de esquí, con escalera Y lo más importante también Que suma mucho es las planchadas de popa Que le dan un 60 centímetros Para aprovecharlo al verano Adrián, vos sabés que mientras estamos conversando Estamos probando al mismo tiempo la embarcación El casco tiene un desempeño realmente llamativo Excelente Hablamos un poquito del diseño del casco Si se han conservado las líneas de agua De la F-185 tradicional O que hicieron Sí, justamente se respetó a rajatable eso Porque es una embarcación que ya hace unos años Viene dando su fruto La gente está muy conforme Como navega la embarcación Se comporta bien En ríos picados Con viento Con oleaje Así que por suerte Hemos mantenido el mismo casco Y la gente está muy conforme Las características deportivas de la embarcación ¿Afectan o penalizan el uso familiar de la misma? No, no es un uso general De hecho está basado tanto Para los jóvenes que arrancan Con las embarcaciones nuevas Y que quieren usar una lancha Para hacer wake, deporte, esquí, mono O como para los clientes Que son un grupo familiar Compuesto señor, esposa y los nenes Para arrancar una lancha deportiva Totalmente deportiva Que la puede disfrutar en familia tranquilamente Bienvenidos a la semana de la habilitación de motorización, es decir, ¿cuál sería la potencia mínima y la máxima para la cual está certificada? Bueno, esta embarcación va de 90 a 150 HP. 90 puede servir para paseo, pesca, deporte, pero no está muy sobrado de potencia. Lo ideal es 115, 140, 150, 125. En este caso estamos con un motor que sería el primero instalado en la Argentina, ¿no?, de lo último de Mercury, contame. Muy correcto. La gente de Navalmotor nos ofreció este motor, usó un 115, 4 tiempos Mercury, que es un motor que pesa 20 kilos menos que el habitual, tiene motor de 2.1 centímetros cúbicos, bien, gasta muchísimo menos y tiene mucho menos contaminantes. Y bueno, como lo habrá visto vos, es muy silencioso el motor. Estamos con una delice paso 17. Vos me contabas que eventualmente también se lo podría usar con una 18 o con una 19. Está ahora instalado para hacerlo deportivo. Para el que quiera hacer deporte acuático, va bien, como el motor es liviano, ayuda mucho a que navegue perfecto la embarcación. La gente que la usa más para hacer recorridos largos, lejanos, yo le aconsejaría que ponga un 18 o un 19 para que gaste un poquito menos, que de hecho gasta poco, pero gaste un poco menos es igual y que pueda tener más velocidad final. ¿Cuál es el equipamiento que incluye de fábrica? Bueno, de fábrica la embarcación, comenzamos con lo que es el botazo de acero, las planchadas de popa, bien, que tiene una tapita en la cual levantás y rebatís la escalera inoxidable, bien. Viene con barra esquí de fábrica, con los 5 relojes importados, de primer nivel, tapicerías de color, micro perforada, la tela de muy buena calidad. Viene con unas agarraderas adelante, unas baranditas de acero inoxidable, para brisa de lo que es todo tonalizado, de fábrica, es pintado de negro, bien. Y bueno, después también tienen para regalarlo un poco más de opcionales, pero en sí viene muy completa la embarcación. En pocas palabras, ¿qué podrías decir de este modelo que sea para vos lo más importante? Es un modelo que arrancó hace 15 días que lo sacamos, dio un fruto muy grande ya, ya tenemos unos cuantos clientes que ya hay demora de entrega de esta embarcación, por suerte, bien. Y estamos muy contentos con lo que se ha logrado, un diseño muy lindo, bien terminado, muy canchero, y bueno, y a la vez elegante, que la gente busca mucho eso. Adrián, quiero agradecerte tu tiempo, la posibilidad de probar esta embarcación, y te hago entrega como parte final de esta nota, de unas gafas de Unión Pacific, que espero las disfrutes. Muchas gracias. A vos. Ustedes, no se vayan, enseguida estamos con los comentarios finales. Y pasamos a nuestros comentarios finales. La GSS 185 es la primera lancha que G1 presenta como parte de una serie deportiva que promete, también va a realizar en otras esloras. Comienzo mencionándoles las características generales. Tiene una eslora de 5 metros 60, una manga de 2 metros 18, el puntal es de 1 metro 15, calado sin motor, 30 centímetros. Las potencias rondan entre los 90 HP hasta los 150 HP, siempre con motorización fuera de borda. Capacidad de combustible 80 litros, la capacidad de pasajeros 8. El diseño por sobre la línea de flotación rompe con la familiaridad respecto al resto de los modelos de G1, en este caso con redondeces que fluyen hasta la popa, donde cierra con una gran planchada dividida en dos módulos. El interior mantiene la coherencia con el asiento de popa en U, las butacas delanteras y los nuevos tableros. Dejé para el final el parabrisas tonalizado, bien bajito, que acentúa el carácter deportivo del modelo. Y voy a dedicar un párrafo especial, un párrafo aparte para la motorización que en este caso se trata de una novedad. Esta unidad está equipada con un Mercury 4 tiempos de 115 HP, 2100 centímetros cúbicos. Este es un diseño totalmente nuevo basado en la experiencia de Mercury con respecto al 4 tiempos que salió hace dos años, con 300 centímetros cúbicos, más de cilindrada y 20 kilogramos menos de peso que su antecesor. Tiene una excelente curva de potencia y de par motor que aumentó la aceleración y disminuyó el consumo a velocidad de crucero. Su sintonización de admisión y escape hace un motor de funcionamiento parejo en toda la gama de operación y con una excelente insonorización. Esto es realmente increíble y suavidad de funcionamiento. Tiene un sistema de inyección electrónica multipunto comandada por una central electrónica que monitorea todo el tiempo la carga a la que está sometida el motor, datos de los sensores de temperatura, presión y RPM para dosificar el combustible necesario en cada momento. Vamos a los datos del GPS. A 3500 RPM la velocidad de crucero promedio fue de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.900 vueltas la indicación fue de 39 nudos. Las condiciones de prueba las realizamos con 60 litros de combustible en el tanque, tres personas a bordo y condiciones de viento suaves a moderados. Concluyendo, la GSS 185, primera de la serie deportiva de G1, es una embarcación que por sus comodidades, diseños y las prestaciones de este motor la ubica en un destacado lugar dentro de nuestro mercado.